¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el video de cómo es que me plancho el cabello y también les voy a estar hablando acerca de la plancha que yo utilizo para mi cabello, que son cosas que seguido me preguntan en los videos, así que bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar. Bueno chicas, pues aquí se me van a disculpar un poco si pueden ver desde aquí la textura de mi cabello. Tenía escasos uno o dos días que me había aplicado el rubio en el cabello, entonces por eso es que se ve la textura de esta manera. En el planchado del cabello para mí una de las cosas más importantes es la división del cabello y el protector de calor. Ustedes ven que casi casi así como que me apliqué muchísimo. Y una cosa también a tomar en cuenta es que de preferencia ustedes puedan conseguir una plancha que tenga una temperatura modulable, es decir que ustedes puedan cambiar la temperatura más bajita, más alta. Y yo en este caso ahorita particularmente trato de mantenerla a la mitad de su capacidad o de su máxima potencia, porque bueno, cuando tenía el cabello más oscuro no había así como que tanto problema. Y sí puedo utilizar así como casi los números como más altos, pero ahorita no porque ahí pueden ver mi cabello estaba bastante, bastante delicado. Quedó muy sensible de la decoloración y todo lo que le hice. Tranquilas que ya viene también el video de cómo es que me saqué el tono anterior y cómo me metí, las decoloraciones y todo eso, todos se los voy a contar con productos y con videos de cómo lo estuve haciendo. Y bueno, pues como ven básicamente solamente es hacer como divisiones, ir pasando a la plancha y también les recomiendo que no la planchen, no pasen tanto a la plancha en un mechón de cabello, porque igual da lo mismo, lo van a maltratar más. Ahora estoy aplicando un aceite y este aceite ahorita me sirve muchísimo para hidratar, para dar brillo, suavidad y para que mi pobre cabello, todo como poroso, absorba los nutrientes de todos los aceititos. Y pues solamente es como que trato de aplicar y estilizar un poquito el cabello para que quede lo mejor posible. Y pues es básicamente todo lo que hago, espero que les sirva, que les sea de ayuda. Y bueno chicas, pues espero que el video de hoy les haya gustado, que les haya sido de ayuda. Yo sé que es muy muy cortito, pero es que realmente es muy rápida. La manera en la que me plancho el cabello solamente es como una actualización, porque ya llevo varios años haciéndolo de esta manera, precisamente por la funcionalidad y la rapidez con la que lo hago. Entonces pues esto ha sido todo por el video de hoy, ya saben que si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, lo recibo aquí abajo en la caja de comentarios. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!